Tranquilito si no quieres que me vayas, te me puedes pegar Bienvenidos a Talk News Ok Lele Pons y el cantante Huayna son acusados por maltrato animal La influencer y modelo Lele Pons y su novio, el cantante de reggaetón Huayna, desataron una fuerte polémica en internet Ya que los artistas decidieron publicar imágenes y videos de lo que parecía ser un maravilloso día de piscina Sin embargo las críticas llovieron cuando mostraron al pequeño animal salvaje Por lo que sus nombres llegaron a ser tendencia en redes sociales Ya que muchos consideran esta acción como maltrato animal En el video se puede apreciar el rectil Algunos han mencionado que se trata de un cocodrilo y otros de un caimán El problema en el video es que el animal tiene el hocico atado con una cinta negra que no le permite abrirlo Recuerden suscribirse al canal En otra publicación de Instagram, Estefania Royman, amiga de Lele Pons, trató de justificar la presencia del cocodrilo en las fotos de Lele Pons Agregando que el lagarto está en excelentes manos Tiene la cinta en la boca por si las dudas porque no nos conoce y puede morder duro Sin embargo la explicación no fue suficiente para los cibernautas Incluso con ello la controversia aumentó y las críticas continuaron Hasta el momento ni Lele Pons ni el cantante Wayne han decidido pronunciarse con respecto a este tema Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like Compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días Recuerda que si te gustó el video